de ustedes ahí a nivel de cancha y ahora repasemos lo que ha sido esta victoria de Malacateco 2x0 en contra de comunicaciones, se presentaban los capitanes José Manuel Contreras y Jorge Sánchez La Parra acompañando en la foto oficial ahí con el panel arbitral, esta es la primera, el disparo ahí lejano de Malacateco ganaba línea de fondo Steven Robles, centro retrasado José Manuel Contreras impacta la pelota pero bien Rubén Darío Silva para mandarle al tiro de esquina, un remate de larga distancia Anangono que se quitó un par de rivales de encima, encuentra el espacio para rematar pero otra vez Silva recostando sobre su izquierda para mandarlo al tiro de esquina Guillermo Ochoa, acá le quedaba la pelota, muy ansioso y este es el gol, la asistencia desde el saque lateral a Malacateco Rotondi que va a ir hacia adentro, sale de esa zona, ataca la pelota, la deja pasar se perfila, mide el bote del balón y así lo llena completamente y lo manda al fondo del arco para abrir el camino de la victoria para Malacateco, uno por cero, tiro de esquina en favor de comunicaciones un cabezazo de Nicolás Amayoa, arriba del travesaño, no había tiempo para más, decía Mario Escobar al descanso, el arranque del segundo tiempo, hacían ajustes los dos técnicos para buscar mejorar su rendimiento Junior Lacayo, el hondureño, se encuentra la pelota, la martilla pero se estrella en el travesaño Alexander Larín mandaba a este centro pero bien Kevin Ruiz para mandarlo al tiro de esquina este se reclamaba también como tiro de esquina Junior Lacayo, el remate pero la tranquilidad y seguridad del uruguayo Silva para quedarse con el balón Alexander Larín ganaba línea de fondo, retrasa la pelota pero Oscar Santis no logra conectar este es el segundo gol, el tiro libre, la pelota en esa trayectoria encuentra un desvío se eleva el balón, viaja hasta el segundo palo pero Kevin Moscoso pierde de vista, no saben dónde está parado y Wilson Godoy con todo el mérito de tener siempre la vista clavada en el balón lo manda al fondo del arco y ponía así el 2 por 0 para Malacateco lo intentó comunicaciones, ingresó el mexicano Marco Bueno que de media vuelta le entregaba la pelota a Darío Silva este es otro cabezazo del mexicano pero el guardameta siempre estuvo bien posicionado es un remate de Corena que se estrella en el paral esta le quedó a Jonathan Morán otra más para Malacateco, el pelota se va ligeramente arriba del travesaño y no más decía Mario Escobar para finalizar el encuentro y sentenciar la victoria en la final de ida 2 por 0 en favor de los toros de Malacateco Súper de Malacateco